¡Sueño! ¡Puaya! ¡Puaya, está... ¡Se lo calicieron, cuaya! ¡Pizza! 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 ¡Apá, papá! ¡No lo puedes! ¡Vamos a seguirla! ¡Vamos a seguirla! ¡Vamos a seguirla! ¡Cállate! ¡María! ¡Apídate solo! ¡Acaba aquí! ¡Acaba aquí! ¡A la casa de Chay y una pizza! ¿Una pizza? ¡Una pizza! ¿Qué es, Antonio? ¡Pisadas de dinosaurio! ¿Qué es? ¡Voy a ir a la voz! ¡Ves, Michelle, Michelle! ¿Qué crees que será? ¡De dinosaurio! ¿De dinosaurio será? ¡Una caja! ¡Una caja! ¡Una caja! ¿Qué pone? ¡Ay! ¡Mejor que no lo abramos! ¡Mejor que sí! ¡Ay, va! ¡Hay un nido! ¡Hay un nido! ¿Un nido? ¡Es verdad! ¡Hay un nido! ¡Pone frágil! ¡Pone frágil! ¡Pone frágil! ¡Pone frágil! ¡Mira! ¡Mejor que no lo tocas! ¡Que se va a romper! ¡Mira! ¡Me ha tocado! ¡Cuánto es mi mamí! ¡Me rompiste! ¡Me rompiste! ¡Fragil! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me rompiste conmigo! ¡No, no tocas! ¡Que se va a romper! ¡Señor! ¡Fragil! 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 ¡Es bueno! ¡No lo podemos tocar! ¡No lo podemos tocar! ¡No lo podemos tocar! ¡Es frágil! ¡No lo podemos tocar! ¡Esto me di la mano! ¡Claro! ¡Ya te di la mano! ¿Es un dinosaurio de verdad? No sé ¿Señor habría... ¿Señor habría... ¿Señor habría... Sí ¿Señor? ¿Señor habría... ¿Es sangre a ver? Sí ¿Se ha hecho sangre el dinosaurio cuando ha venido? ¿Señor, lo mejor es que lo ha jatado Porque ahora habría... ¿Sí? Habrán matado al dinosaurio Perole... ¿Señor, por qué nobooks? ¿Señor, por qué no laps a jugar? ¿Señor? ¿Por qué no nos acompañamos... A ver... ¿Señor? ¿Qué? ¡Señor! ¿Qué? Huele como pintura. ¿Vuele como pintura? ¡Señor! 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 ¿Vuele a sangre? ¡Señor! 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 Señor se extinguieron hace tiempo. ¿Entonces qué será Celia? Que mejor cuando estaba nada. ¡Shh! Mi mamá ya... ¡Shh! Que... Que... Lo mejor que cuando estaba... Nosotros en el patio... Y estaba andando... De espacio sin hacer ningún ruido... Y se ha manchado la pintura. ¿Quién se ha manchado la pintura? Era... O seguro que era un dragón... O... O... Un... Yo tengo... Yo sé que era un dragón. ¿Sí? Vale. Porque era... Y seguro que se ha manchado la pintura... Y... Pues... Si teníamos... Una mancha... Y se ha manchado la pintura... Cuando se ha caído... El bote... La pintura roja... Cuando la ha pisado... Y... 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 Pues... Y... 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 A lo mejor es un dinosaurio o un dragón, porque yo vi la película de Jurassic World y los pies eran así. Puede ser. ¿Valentina? Que si las huellas terminan al lado de la escalera, seguro que irán un dragón, porque los dragones vuelan. Puede ser, Francisco. Que yo vi la película de Jurassic World y era así de grande, vamos, y también tenía como una cola así y tenía los pies así de grande. ¿Carmen? A lo mejor está ahí arriba y se verá subida a escalera. ¿Adrián? Como Imán me ha dicho que era un tricerato, había cinco dinosauros de colores y eran las huellas de los triceratos. ¿Sofía? A lo mejor han traído esto, como han sobrevivido Jesús y el dinosaurio. Ajá. ¿A qué? A lo mejor un tricerato, los triceratos son buenos y a lo mejor se ha arrebalado con la pintura y habrá pisado y después ha pensado que nosotros podríamos cuidar el huevo hasta que ella volviera. ¿El Ola Guerrero? ¿El Ola Guerrero? ¿Con ella? Que a lo mejor Francisco, como tiene la camiseta de gulas y guau, puede haber traído un dinosaurio de gulas y guau. ¿Sí? ¿La has traído, Francisco? Sí. ¿No lo sabes? No. ¿Yo? Eh... Yo. ¿Beatrí? ¿Tú qué crees? Yo seguro que ha venido la mamá dinosaurio y como aún no ha nacido, el dinosaurio iba a decir, pero hombre... ¡Oye, chupus! ¡Jaime! Que se ha acabado nuestro cárcel y se ha acabado el cárcel y se va a perder fuego. ¿Sí? Elena, ¿y tú? ¿Qué crees? Y yo... No sé. ¿No sabes lo que ha pasado? Y su señor, yo he visto un extra que estaba fuera y ya todo lo hacía. ¿Sí? ¿Y deciré qué opina? Que a lo mejor un bebé está... Que a lo mejor un bebé. Sí, señor, me suena. ¿Y Ainhoa? Sí, eh... ¿Tú qué crees? Que va a nacer huevo hoy. ¿Y qué va a tener dentro? Un dinosaurio. ¿Sí? ¿Tú, Lola, qué crees? Que su mamá podía... Podía soltarlo sin... No sabía que todavía naciera. Y como todavía no naciera, pues se ha caído huevo y en ella pensaba que no se ha caído en huevo. ¿Que lo ha perdido sin querer? Sí. ¿Y tú, Lucas, qué crees? No. 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 Que... Que podamos cargarlo. Que a lo mejor... Ha venido a ver el caudo. Un minuto con ello. Mira, su madre ha venido a confiar en nosotros y no ha dejado en su huevo para que lo cuidemos. Y también se le ha caído el bote pintor y ha dejado la huella. Puede ser. Francisco, ¿qué idea tienes? En la película de Horacio y Paro, los niños estaban allí, los niños encendieron la linterna, el otro se fue, el dibujo ardió el otro, ese es grande, y estaba como respirando el coche, los niños estaban gritando y después... ¿Pero que nos va a contar la película? Sí. ¿Y lo de la película tiene que ver con esto? No. Sí. ¿Sí? A ver. No, no apareció el huevo, porque yo lo vi y la reja se estaba como rompiendo, la reja, y después llegó el otro y del trabajo le apareció un huevo, así, el dibujo, así, el dibujo pequeñito, ese. Ah, vale. Ese. Ah, ahí va. A lo mejor cuando vengamos el lunes ya ha nacido. Se dice inclusionado. ¿Eclosionado se dice? ¿Has dicho? ¿Cómo se dice? Inclusionado. Inclusionado. Porque los dinosaurios no nacen cuando quieren, nacen dándole golpes. Ah, entonces no se puede tocar, ¿no? Le salen patas y luego hacen esto y ya se salen. Ah, ¿Valentina? Que a lo mejor la madre del dinosaurio quiere que me chiquemos. Puede ser, Carmen. El más grande dinosaurio estará arriba. A lo mejor está arriba. ¿Y Antonio? A lo mejor es que ha perdido el huevo. A lo mejor lo ha perdido, Francisco. Señor, te puedes descargar en Netflix y después para el mogulose el par y nos aparece toda la peli. Vale. ¿Felia? Que a lo mejor es cuando ves, cuando a lo mejor que estamos un rato haciendo muchas cosas y vengamos aquí a San Diego a ver cómo está y se hicieron y estamos... Y cuando veamos que ya está roto, le podemos preparar un poco la agüita si tiene sed. Vale. ¿Sofía? Pero los dinosaurios, ¿cómo pueden dibujar así? ¿Tú crees que esto lo ha escrito el dinosaurio? No, señor. ¡No, no, no! ¡Aga, no! A su mamá. Señor, a mi casa, que en la mamá. Ángel. Señor, señor. En la peli tres estaban tres hombres con aquí, aquí, tres, tres rayitos aquí que eran su vida. Y cuando se morían y encontraron uno y le quedaba solo una vida. ¡Gracias!